Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les voy a contar la historia de Don Alirio Rodríguez, un hondureño que viajó a España y gracias a su talento como cantautor, ahora se dedica a entretener a los turistas que visitan Toledo. El canto alegre en el Marana, con mi carreta vengo llegando, de ahí nomás de Guarumado, con mi carreta que va tirando, las cuatro huellas confiando en Dios, con mi carguita vengo llegando, para venderla aquí en la ciudad, por eso vengo siempre cantando, el canto alegre en el Marana. Don Alirio, bueno, usted es un hondureño que ha migrado a España, ¿cómo ha sido la situación al migrar a este país? Bueno, gracias, muy amable. Ha sido por una parte bien, por otra también difícil. Creo que es normal ser inmigrante, pues es difícil para cualquier persona, ya que uno va, como dicen, a toparse con otro ambiente, de trabajos, de otras costumbres, otra idiosincrasia. Usted sabe del ambiente que venimos nosotros, que es, acá pues se le llaman el primer mundo. Y pues, a pesar de no ser tan fácil, pues nos hemos ido acoplando, con muchos sacrificios, mi familia y yo, laborando de lo que nos venga, de cualquier cosa. En mi caso, pues, buscando ahí de arte y también haciendo trabajos, porque el trabajo, pues, es la honra para uno. ¿Usted se dedicaba a cantar también en Honduras y eso ha venido también a intentar hacer aquí en este país? Sí, correcto. Este, yo soy cantautor y en Honduras estaba cantando en diferentes municipios del país, con un mariachi y como solista también. ¿Le han dado la oportunidad, gracias a unos amigos, Don Alirio, de poder instalarse en una plaza aquí en Toledo? Bueno, sí, he conocido unos amigos mariachis de Nicaragua que tienen ya cierto tiempo establecidos por acá y a través de ellos, pues, me han hecho como puente, dicen, con el permiso para que yo me plante en una parte y pueda compartir con los turistas. Entonces, así hemos logrado, pues, hacernos escuchar y a raíz de eso, pues, ya la gente me está conociendo para contratarme en cumpleaños y los pueblos circunvecinos acá también. En unos pueblos cercanos de acá de Toledo, ya estamos yendo a cantar los fines de semana y esperamos abrirnos más en ese campo para que así, pues, podamos entrar de lleno y hacer lo que más nos gusta a nosotros, porque es un modo de trabajo también y qué bueno que la gente, pues, nos está reconociendo cada vez más en este ámbito del arte, ¿no? Me especializo en cantar tipo mariachi, boleros, boleros latinoamericanos y también, lógicamente, domino un poco de la música hondureña. A pesar de todos los obstáculos que ha atravesado Don Alirio luego de emigrar a España, asegura que no cambiaría la tranquilidad que tiene este país por nada. Te invito para que le des like a este video y te suscribas a mi canal. Al hospital Santa Rosita fue internado y aire tristeza, el loco de la piedra, el loco de la piedra, el loco de la piedra. El loco de la piedra, si bien cada alentía, pero pedía una ayuda y comprensión, no fue escuchado por alguien que podría, Te río una mano y alguna solución, al hospital Santa Rosita fue internado y aire tristeza, el loco de la piedra, el loco de la piedra, se derribió ahorcando. Gracias. 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 Gracias.